El presidente del Instituto Promotor de Ferias, Juan José Abranachad, informó que están en pláticas para renovar el contrato con una empresa refresquera, con lo que buscarán recursos para poner en marcha la tercera y última etapa de modernización del recinto ferial de Ishmacuil. La adecuación también del área de los expositores foráneos. Estamos en negociaciones con una empresa refresquera que también tendrá una renovación de contrato y con la cual debemos de apoyar el recurso económico para el desarrollo de los parques, de la tercera etapa de modernización. El funcionario explicó que con esta última etapa se tendrá un recinto ferial renovado al 80%. Comentó que el recurso aportado por Grupo Modelo, por más de 150 millones de pesos, se destinó para la primera y segunda etapa, en la que se intervino la construcción de dos edificios de exposiciones, la pavimentación del área de juegos mecánicos, estacionamiento, el centro de espectáculos y en algunas calles internas, la construcción del Parque Acuático e Interactivo Bacheljá, entre otras mejoras. Le hicimos la caseta de acceso en el frente de la feria, ya totalmente el 95% de nuestra instalación eléctrica es subterránea, pavimentamos el piso del centro de espectáculos, que no se le había puesto una primera capa, no se había hecho la pavimentación completa. Se hizo lo que llamamos la calle cero, que va desde la calle de acceso hasta el área donde estaba el delfinario. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.